Hola a todas y a todos, hoy tenemos un invitado excepcional, Patrick Wynn. Patrick, encantado. Igualmente, gracias Luis. Hoy estamos con Patrick, que nos va a explicar cómo gestionar bien el Black Friday y el Cyber Monday. Yo recuerdo que Patrick es un gran especialista, para mí uno de los mejores de Europa. Yo le he visto campañas donde ha invertido 3 millones de euros en Facebook Ads y donde ha recuperado más de 10 millones de euros. Ha generado unos ingresos brutales con sus campañas. Cada minuto de lo que nos explique es valiosísimo. ¡Vamos a por ello! Pues muchísimas gracias, Luis. Pues tal como hemos dicho, hoy vamos a hablar sobre Black Friday. ¿Qué es Black Friday y por qué es importante? Pues para mí, como anunciante de Facebook e Instagram, es la fase más chula de todo el año. Porque todo el mundo está dispuesto a comprar productos online. ¿Por qué? Porque está lleno de descuentos y por eso te sale más a cuenta comprar en esta época que en otra. ¿Qué significa para los anunciantes aquí en España? Pues durante los últimos años, en un promedio, se ha facturado más que un 40% de toda la venta anual. Un 40% durante la época de Black Friday, Cyber Monday, Navidad y rebajas. Quiere decir, en las 10 semanas de mitad de noviembre, todo el diciembre y todo el mes de enero, en estas 10 semanas, se ha facturado casi la mitad de toda la venta anual. Quiere decir que para nosotros es una época importantísima, sobre todo para escalar el negocio. Patrick, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿hay alguna diferencia realmente en lo que hacemos en las campañas normales de Facebook Ads, Instagram Ads, a las campañas que tenemos que hacer para Black Friday y Cyber Monday? ¿Cuáles son estas diferencias? Pues en mi opinión, la gran diferencia que se tiene que hacer entre un anuncio normal y un anuncio de la fase de Black Friday y Cyber Monday, es claramente el enfoque en el descuento, porque esto es lo que la gente espera. Tienes todos los competidores que apuestan para anuncios con grandes descuentos, por eso tú como anunciante no te puedes quedar atrás, sino que también tienes que entrar en este juego. ¿Y ahora qué? ¿Qué es la recomendación? ¿Qué hago? Puedo poner dentro de mi anuncio, por ejemplo, el descuento directamente, por ejemplo, con el descuento con el código Facebook 30, sacas un 30% de descuento en mi página web, o opción B, puedo hacer hasta, hasta un, y aquí puedes poner un porcentaje todavía más alto, por ejemplo, el hasta un 70%, ¿sabes? Tienes opción A, opción B, y ahora la pregunta es, ¿qué es la recomendación? ¿Qué funciona mejor? Si yo doy un descuento directo en la copy o en la creatividad, creatividad de mi anuncio, o si no doy un código descuento exacto, sino que ya lo aplico dentro de mi página web, y las personas ya lo pueden ver dentro de la página. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué funciona mejor? Pensad un segundo. Bueno, nosotros lo hemos comprobado, hemos hecho prueba A, B, con muchísimo dinero, de hecho, y lo que hemos aprendido es que la opción B, aunque le puedes dar un descuento menor al final en la página web, porque es solo un hasta, ¿sabes? Puede ser, por ejemplo, un 20% aplicado en el bestseller y el 70% aplicas en la tercera página o en la cuarta. Esta versión, aunque le das un descuento menor que aquí, trae más volumen de ventas, esto ya es interesante, pero lo que realmente nos importa es el margen final que te queda, es significantemente más alto en la opción B, porque, claro, mantienes los márgenes de los bestsellers y solo reduces hasta un 70% en un producto que no venderías normalmente de todas maneras. Quiere decir que esto, aplicar la versión de hasta un 70%, solo esto ya te ayuda al máximo de sacar no solo más ventas, sino sobre todo más profit, más rentabilidad, más margen de tus ventas. Este es un consejo clave y esto es una característica importante del tema de Black Friday. Black Friday, incluso hay una segunda recomendación importante, que es el tema de cómo puedo subir el average order value, el average basket size, como lo quieres llamar. ¿Qué puedo hacer? Pues, puedo empezar con algo que se llama bundle offers, en inglés así, bundle, bundle, bundle. Y estos bundle offers me ayudan de hacer un cross-sell o un up-sell de un producto específico, quiere decir, si yo vendo, por ejemplo, un iPhone online, el iPhone X, el iPhone X, lo vendo online por, yo qué sé, mil euros, y en el momento de Black Friday les vendo también unos auriculares negros, les vendo una funda negra, y todos juntos el bundle del iPhone, más los auriculares, más la funda, normalmente 1.200 euros, pero ahora, bundle offer Black Friday, 800 euros. Esto es la gracia de una bundle offer en Black Friday, porque no solo puedes aplicar el porcentaje a lo que tú quieras, sino que tú automáticamente subes la cesta promedio de la persona, y así compras no solo un producto, sino tres. Pues estos son mis grandes dos puntos de diferencia de un anuncio de Black Friday, en comparación con un anuncio normal. Por una parte tienes que jugar con los descuentos, preferiblemente con el hasta, y no con el descuento directo, y por otra parte, trabajando con bundle offers, juntando productos para subir el average order value. Bueno, Patrick, me quedo con esos dos consejos. Primero, hacer hasta el 70% en vez de dar códigos en concreto. Y el segundo, es incrementar el tamaño de la cesta de la compra, y el average order value, es decir, el pedido total, pues haciendo bundles, haciendo conjuntos, es decir, le meto la funda, más el cristal, más si compro un teléfono móvil, etc. Todo eso nos puede ayudar muchísimo. ¿Nos puedes dar también consejos concretos, cosas concretas que podamos hacer? Porque esto puede resultar de muchísima, muchísima ayuda a todos los que nos están viendo. Pues sí, de hecho, mi gran recomendación es tratar el tema de Black Friday, no como un día aislado, sino mirar toda la época, de, por ejemplo, inicios de noviembre hasta finales de noviembre, y tratar cada época en función del valor que me aporta para la venta de Black Friday. ¿Qué significa? Significa que estamos a inicios de noviembre y ya tendremos que prepararnos nosotros, nuestras audiencias, o como expertos también dicen, el cookie pool, quiere decir las audiencias de personas que ya han interactuado con algún contenido nuestro o que ya han venido a nuestra página web para poder retargetear, quiere decir, reimpactarles durante la época de venta fuerte. Quiere decir, ahora, del 1 de noviembre hasta, por ejemplo, el 20 de noviembre, yo ya acelero mi inversión en Facebook e Instagram Ads, por ejemplo, con el objetivo de post engagement, que la gente interactúe con mis posts en Facebook y con mis posts en Instagram, o con el objetivo de video views, que las personas que se miran ya mis, bueno, un cierto porcentaje del video, porque obviamente generar leads o también traer tráfico a mi página web. Y todas estas personas, durante esta fase de inicios de noviembre, los impacto para que después, en la fase de monetarización, quiere decir, durante Black Friday, ya los pueda reimpactar. Esto está bien, este es mi primer consejo, que no solo prestas atención en un día, sino que durante todo el mes. Y ahora, muy bien dicho, el segundo consejo es que tampoco monetarizas solo en un día. El Black Friday está muy bien, pero los CPMs, el cost per mil, el coste para impactar mil personas, es bastante elevado, porque no eres el único que va a invertir en estos días. Quiere decir, todos los competidores también inviertan en este día. Entonces, queremos ser un pelín más listos que los competidores. Por eso, empezamos a monetarizar ya algunos días antes. Este concepto se llama Black Week, como la semana negra, que empieza ya el lunes. Entonces, ya verás que algunos anunciantes, listos, ya empiezan a monetarizar el lunes, martes, miércoles, y sobre todo jueves, para beneficiarte a un cost per mil, un coste por mil impresiones, más bajo que el viernes mismo, pero ya captando el interés de las personas que ya tienen su tarjeta de crédito aquí, dispuesto a pagar, ya aprovechan de esta fase de lunes a jueves, durante la Black Week. Y ahora bien, mirando todo el mes de noviembre, aparte de haber creado audiencias desde el inicio hasta mitad de noviembre, haberlo ya monetarizado de lunes a jueves, ahora viene el día fuerte de Black Friday, donde vamos a trabajar con nuestro hasta un 70%, con un bandlofer específico, y lo hacemos no solo el viernes, no, no, lo dejamos activo el sábado y el domingo también, tal como es. Y ahora, muy bien dicho, el lunes después, todos sabemos que es Cyber Monday, o Cyber Monday, aquí sí que tendremos que cambiar nuestra copy, nuestra creatividad, tendremos que dejar de usar tanto el color negro, y sobre todo la palabra Black Friday, la vamos a sustituir por el nombre, por la palabra Cyber Monday, y dejamos de usar tanto el color negro, y hacemos nuestra oferta de Cyber Monday, que en un mundo ideal, es una oferta un poco diferente, por ejemplo, si hemos trabajado tanto con un hasta un 70%, pues quizás ahora trabajamos con un free express shipping, o trabajamos con un dos por uno, la cambiamos un poco, la oferta, en nuestra value proposition, y durante el Cyber Monday, tampoco se acaba el lunes por la noche, sino que somos un poco más listos otra vez que los competidores, los dejamos activos hasta el martes mediodía, martes por la noche, incluso hasta el miércoles mediodía, siempre y cuando el rendimiento durante martes, y miércoles sigue siendo bueno, si tú ves que el rendimiento te deja de ser bueno, pues es el momento cuando lo activas, pero no significa que el Cyber Monday lo tienes que desactivar el lunes por la noche, eso no, esto es un error, déjalo activo hasta el martes mediodía, o incluso martes por la noche o miércoles, pues en resumen, ¿qué podemos hacer nosotros como anunciantes para sacar el máximo de retorno de nuestros anuncios durante la época de Black Friday? Pues el gran consejo es empezar pronto a crear audiencias, llenar el cookie pool inicios de noviembre hasta mitad de noviembre, después vamos a empezar a monetizarlo, no solo el viernes, sino bien ya el lunes de la Black Week, lunes, martes, miércoles, jueves, ya hacemos ventas fuertes, ventas fuertes, y el viernes mismo durante Black Friday trabajaremos con hasta un 70% el bundle offer, lo dejamos activos hasta el domingo, y el domingo por la noche desactivamos estos anuncios, lanzamos los nuevos de Cyber Monday, con la copia de Cyber Monday, con una oferta diferente, por ejemplo el 2x1, y lo dejamos activos hasta por ejemplo martes mediodía, pues estos son mis consejos, y con esto nos vamos a preparar muy bien para Black Friday y Cyber Monday. Bueno Patrick, ha sido brutal, me ha encantado, de verdad muchísimas gracias, oye, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Pues muchas gracias por la pregunta, te lo agradezco mucho, yo me llamo Patrick Vint, me podéis buscar tal cual en LinkedIn, por ejemplo, podéis venir a mi página web, patrickvint.com, o incluso si os interesa aprender más de todo esto, de los anuncios de Facebook e Instagram, podéis mirar mi programa online, que se llama Ads Accelerator, porque aceleramos anuncios, Ads Accelerator.com, y ahí vais a encontrar más información sobre todo el curso, en lo cual yo ofrezco más conocimiento detallado, sobre sacar no solo más rendimiento de Facebook e Instagram en Black Friday, sino en general. Muchas gracias Patrick. A ti, un placer. Bueno, os esperamos en todos nuestros cursos, en los cursos de Patrick, ya veis que el conocimiento aquí es semanal. Hasta pronto. Si quieres aprender marketing digital, ventas, emprendimiento, solo tienes que suscribirte, que lo que está por aquí abajo, a mi canal de YouTube. Te espero cada semana con vídeos nuevos, con formaciones nuevas y con información interesante. No te lo pierdas. Suscríbete.